por ese comentario que hace usted la gente que debe estar viendo este debate por televisión debe pensar que esto es la academia de la historia y no la asamblea nacional porque aquí está todo el mundo pegado en el pasado en el resentimiento del pasado y aquí nadie quiere volver al pasado nosotros no queremos volver al pasado nosotros lo que queremos es el futuro un futuro para todos los venezolanos por igual y los venezolanos nos eligieron para que hablemos no como si estuviéramos en la academia de la historia pegados por el retrovisor sino que habláramos de futuro y de soluciones y para eso estamos acá para hablar de eso, del futuro y no seguir con lo que tenemos ahora que es una Venezuela donde hay confrontación donde hay violencia y donde no hay soluciones y vengo a hablar en función de la rendición de cuentas que hizo el presidente de cuál es la manera más concreta para medir si un gobierno le da felicidad o no a su pueblo y tiene que ver eso con el bolsillo del venezolano el bolsillo de ese venezolano de la calle ese Pablo Pueblo como dice Rubén Blades Pablo Pueblo ese venezolano joven que está buscando trabajo esa mamá que no puede ni siquiera completar para comprar los remedios el bubonero que está en la calle el joven profesional ese es Pablo Pueblo el señor que está buscando trabajo ¿y qué se encuentra Pablo Pueblo con las cifras oficiales del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística? bueno Pablo Pueblo se encuentra que la inflación ha sido en términos generales del 30% y Pablo Pueblo se encuentra con que en el sector de alimentos en la parte agrícola la inflación sobrepasó el 50% y que en el tema de los alquileres la inflación acumulada es más del 30% y que en el tema del transporte desde el año 2008 hasta el año 2010 la inflación llega al 90% y es 28% en el área de la salud repito son cifras del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de Venezuela ahora esa realidad de Pablo Pueblo está acumulada porque pobre Pablo Pueblo lo que gana como salario mínimo son 1200 bolos 40 bolos diarios gana Pablo Pueblo y el gobierno nos dice que para comprar la canasta de alimentos la canasta normativa se necesitan 1400 bolos es decir que si Pablo Pueblo destina todo el dinero que gana en su salario mínimo no puede ni siquiera comprarle la comida a sus alimentos a la familia que tiene poniendo toda la plata que gana en salario mínimo no le alcanza para comprar la canasta normativa que dice el gobierno entonces no queda ni para comprar remedio ni para el transporte ni para la recreación ni para la lo que significa darle a su familia esa dignidad y esa es la realidad de más del 60% de los venezolanos que ganan salario mínimo y que no consiguen la respuesta de tener esa felicidad y ese progreso que merecemos todos los venezolanos esa es la realidad de la Venezuela de hoy y eso se ha venido acumulando dramáticamente repito de acuerdo a cifras del INE y del Banco Central de Venezuela en estos años la inflación de alimentos se ha multiplicado por 15 y el salario mínimo se ha multiplicado nada más por 8 es decir que un venezolano hoy tiene la mitad de la capacidad de compra que un venezolano al inicio de este gobierno cifras del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central ¿te duela o no te duela doctor? revisa la página web y cuando ustedes ven y aquí está impreso de la página web del INE un venezolano este Pablo Pueblo compatriota nuestro con lo que hoy compra un cambur al inicio de este gobierno compraba 29 cambures con lo que hoy compra una sardina al inicio de este gobierno compraba 24 sardinas con lo que hoy compra un tomate al inicio de este gobierno compraba 16 tomates con lo que hoy compra un kilo de pasta al inicio de este gobierno compraba 12 kilos de pasta con lo que compraba o con lo que puede comprar hoy apenas un kilo de carne al inicio de este gobierno compraba 8 kilos de carne con lo que compraba hoy una cebolla al inicio de este gobierno compraba 21 cebolla esa es la realidad de un país que lamentablemente no consigue la oportunidad de crecer y cuando uno va a mercal o cuando uno va a pedeval uno habla con la gente y siente el dolor de los venezolanos que tienen que hacer 5 y 6 y 7 horas de cola para comprar un pollo o que no pueden conseguir los alimentos de la calidad y de las marcas que ellos quisieran y esa es la realidad de una economía que ha castigado la producción nacional hoy señores diputados el pabellón criollo no es criollo la carne la traemos de Brasil el arroz lo traemos de Estados Unidos las carahotas del Caribe la arepa no es venezolana traemos el maíz de México no estamos produciendo ni siquiera los alimentos básicos que le darían empleo producción y desarrollo a los venezolanos y todo eso está pasando cuando a este gobierno le ha entrado señor presidente un millón de millones de dólares lo invito a que lo escriba en un papel un millón de millones de dólares esa es la boloña de real que ha entrado en estos años a Venezuela eso significa por cada familia venezolana mil cuatrocientos millones de bolívares y yo le quiero preguntar a quienes nos ven por la televisión a ustedes les llegó esos mil cuatrocientos millones de bolívares a ustedes sí yo lo sé pero a Pablo Pueblo a Pablo Pueblo no le llegó a Pablo Pueblo no le llegó ¿saben una cosa? a Pablo Pueblo sí le llegó el peso de la deuda este gobierno se ha endeudado con ciento veinte mil millones de dólares lo que significa doscientos millones de bolívares en la espalda de cada familia venezolana pero lo que yo me pregunto es ¿quién me puede explicar de los que está acá sanguíno yo no sé de los que sabe economía ¿quién puede explicarme cómo es posible que en el momento de mayor ingreso petrolero donde el petróleo ya está pisando los noventa dólares el barril donde nos estamos endeudando como nunca nos hemos endeudado ¿quién me puede explicar por favor por qué la respuesta del gobierno es devaluar la moneda venezolana ¿por qué? ¿por qué seguir castigando a los pobres en Venezuela con más devaluación? ¿quién por favor me explica por qué en el momento de mayor ingreso petrolero y de mayor deuda la respuesta es devaluar yo no lo entiendo tenemos el precio petrolero el segundo precio petrolero más alto de la historia venezolana el promedio del año pasado fue 73 dólares el barril y hoy ya está llegando a 85 dólares el barril pero si uno le pregunta a Pablo Pueblo ¿cuántos salarios mínimos tendría que dedicar para comprarse un carro Corolla lo digo con la marca tendría que dedicarse 16 años todo su salario mínimo para poder tener un carro esa es la realidad esa es la realidad no sé cuántos carros tienes tú no sé cuántos carros tienes tú pero esa es la realidad entonces señores tranquilos yo sé que ustedes tienen carros y guardaespaldas tranquilos tranquilos estamos hablando los venezolanos de verdad la realidad entonces el problema económico el problema económico yo lo quiero resumir en una sola realidad cruda un gobierno rico pero un pueblo pobre un gobierno que se gasta el dinero de los venezolanos en regalos a otros países que lo diga don regalón un gobierno que se gasta el ingreso venezolano en compras militares un gobierno que se gasta el ingreso de los venezolanos estatizando empresas en lugar de invertir en el pueblo venezolano en lugar de subir el incremento en las misiones esa es la realidad y eso es lo que tiene que cambiar de raíz y por eso nosotros pensamos que existe un camino distinto y un camino mejor y hemos propuesto leyes concretas como la ley que han dado para prohibir que el dinero de los venezolanos se regale a otros países para que se le ponga un tope el endeudamiento venezolano hemos propuesto leyes como la de la producción nacional para que se respeten las empresas para que se multipliquen las empresas para que haya seguridad jurídica señores esto no es un tema de socialismo y capitalismo están equivocados no es se los digo que no es yo sé que les quito el discurso pero no es en las palabras en la boca de Lula que es socialista en la boca de la señora Dilma no está la palabra expropiación ni han querido construir un socialismo a punta de expropiar y controlarlo todo en la boca de la señora Bachelet no estaba la palabra expropiación mientras en la boca de nuestro gobierno siga la palabra expropiación no va a haber la confianza para crear una economía productiva que genere empleo que genere progreso y que genere las marcas que los venezolanos quieren esa es la realidad y por eso nosotros pensamos que existe un camino distinto y un camino mejor el presidente lo dijo el sábado diálogo entre el gobierno y el sector privado ojalá para que se puedan multiplicar las empresas en el país para que haya inversión haya respeto a la propiedad haya empleo baje la inflación y la gente pueda progresar que se democratice la propiedad como lo hemos propuesto nosotros en nuestra ley de barrio para que la gente sea dueña de la tierra y no el gobierno dueño de todas las tierras urbanas y agrícolas del país esa es la verdadera revolución un país de propietario un país de ciudadano ese es el camino mejor que nosotros estamos proponiendo celebramos la propuesta de Cilia Flores traer los ministros como lo dijo el presidente que vengan a responder aquí las grandes preguntas ¿por qué PDVSA si el presidente dijo que está produciendo más de 3 millones de barriles diarios el presidente de PDVSA dice que están produciendo 2 millones 800 ¿por qué la deuda de PDVSA ha crecido de 3 mil millones de dólares a 27 mil millones de dólares? que lo respondan aquí frente al pueblo venezolano que venga el ministro Alí Rodríguez a decir por qué prometió 5 mil megavatios este año y solamente han podido dar 1700 megavatios que venga a responder Alí Rodríguez porque el presidente Chávez dijo que no había racionamiento y esta semana se anunció racionamiento para Varinas y para Trujillo y en Oriente sigue la situación igual que vengan a decir por qué en este momento la empresa petrolera está comprando con el dinero de la empresa petrolera armas al gobierno venezolano que se venga a responder con qué dinero se capitalizó el banco industrial que se venga a responder en qué se invierte ese 400 por 5 del ingreso de PDVSA que no se da en reconocimiento ni se entrega al banco central de Venezuela que se venga a decir cómo se usa el diferencial petrolero que nos vengan a decir por qué si el presidente prometió que todas las solicitudes de dólar a 2.30 que estaban se iban a honrar no se le está dando los dólares a los empresarios sino que se le está cobrando a 4.30 que se nos vengan a explicar el caso de Pedeval que se nos vengan a explicar por qué las misiones no están funcionando y podrían funcionar mejor que vengan a responder el tema a las empresas de Guayana esas son las preguntas que todos los venezolanos queremos responder y Pablo Pueblo que está esperando respuesta y que está en la calle esperando ganarse hoy sus 40 bolos para ver si le alcanza a comer sigue esperando una respuesta cómo es posible que este gobierno tenga tanta plata y yo siga tan pobre cómo es posible que este gobierno tenga tanta plata como para regalarla afuera y yo siga tan pobre cómo es posible que este gobierno se llame socialista y al final lo que está creando es una nueva clase de nuevos ricos la izquierda financiera esa es la realidad pensamos más bien en una propuesta concreta ¿por qué no bajar el IVA ahora que el petróleo está en 85 dólares el barril? que se baje el IVA a 10 puntos y que apoyamos también el hecho además de que se baje el IVA que haya un aumento general de salarios completo digno y decente como lo hemos propuesto acá como lo ha dicho la gente de la causa R le repito la gente nos está viendo por los medios de comunicación la gente no quiere que esto sea la academia nacional de la historia no quiere que sea la academia nacional de la historia de los resentidos del país la gente quiere que este sea la asamblea nacional de quienes tengan la capacidad de saltar sus diferencias y ponerse de acuerdo juntos para trabajar las soluciones del país nosotros estamos dispuestos a hacerlo ustedes tienen la pelota en su cancha muchas gracias